Completo y listo está en estos momentos el Club Puebla de cara al torneo Grita México A21, donde el cuadro franja azul buscará repetir la buena participación que tuvo en el certamen pasado, cuando terminó en el tercer lugar y llegó hasta semifinales. En entrevista con Imagen Poblana, el director deportivo y jugador histórico de la franja Carlos Alberto Poblete no descartó que se pueda dar la llegada de un último refuerzo extranjero, pero sentenció que el plantel está completo y confió que se suplirán bien las bajas presentadas, destacando la incorporación del chileno Pablo Parra y del venezolano Fernando Aristeguieta. Lo hemos platicado con Nicolás, el plantel estaría completo, pero nosotros estamos trabajando en vista a tener otro buen torneo, yo entiendo a la gente que siempre salta cuando piensa que el equipo lo vamos a desarmar con estas ventas, pero bueno, el ejemplo lo venimos trayendo desde el torneo anterior, cuando también se fueron otros referentes del equipo y la verdad fueron plenamente reemplazados, digamos, por gente que llegó. Pablo es un jugador diferente, la gente ya se irá formando una visión de él, es un jugador con un muy buen disparo fuera del área, mucha dinámica, joven, pero de características diferentes a más, la gente no deberá hacer comparaciones que no ven al caso. Fernando no se diga, es un jugador que ya tiene un tiempo en el fútbol mexicano y tanto en Morelia como ahora en Mazatlán donde estuvo, él demostró que es un goleador, es titular de la selección venezolana de fútbol, no cualquiera seleccionado de sus países, es un goleador que tiene gole, mucho sacrificio también y que bueno, también Nicolás avaló para que viniera a la línea. El llamado búfalo resaltó que en el Puebla se han aprovechado todos los recursos económicos y deportivos que se tienen, sin importar que sea uno de los planteles más baratos del fútbol mexicano, lo que se ve reflejado en el interés que despiertan algunos jugadores de la franja en el fútbol europeo. Pasa muchas veces que podrá ser el equipo con bajo presupuesto económico, pero haciendo un trabajo metódico, bien planificado y bien plasmado en el campo de juego, se pueden tener muchos logros deportivos. Nicolás y su cuerpo técnico ha hecho un trabajo maravilloso, nuestra gestión como directivo va a tratar de darle la mejor calidad de trabajo para él, en cuanto a jugadores, en cuanto a posibilidad de entrenamiento, logística, de viajes, todo lo que tenga la mayor comodidad para nuestro plantel, para que lleguen semana a semana a dar su mejor versión. Qué bueno que la gente esté hablando de nuestros jugadores, a mí me da mucho gusto que con las campañas que hemos tenido en estos últimos dos torneos, la gente, los otros equipos, no solamente en México, sino que en el extranjero, de vuelta a la cara empieza a mirar a nuestros jugadores, cosa que quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, nuestros jugadores se están valorando y nos da muchísimo gusto que se fiquen en ellos. Si se da la posibilidad de que salga a Europa en buenas condiciones para él y para nosotros, por supuesto, que se las daríamos, pero en este momento no hay nada. Carlos Poblete invitó a la afición a la Franja a adquirir el Franja Bono 2021, que tiene diversos beneficios para los fanáticos al Puebla, que van desde lugares preferenciales hasta descuentos en artículos oficiales como son las playeras recién presentadas. En ocasiones especiales tendrás preferencia para la venta de boletos, pero lo que radica en el aspecto tal como la diversidad monetaria, pues un 35% de ahorro para la gente que lo que lo pueda adquirir, va a estar de venta hasta el 12 de agosto, en los puntos de venta que tenemos actualmente, que es en Taquillas del Estadio, en el Centro Comercial La Victoria, en la zona de Comida Rápida y a través de boletomovil.com. Nos estamos hablando que en el boleto más barato estaría pagando 120 pesos por fuego. Así que invitarlo y como beneficio también está lo de nuestras hermosas playeras, que ayer tuvimos la posibilidad de presentar la de visita, que está hermosa, por un precio ahorrando de 400 pesos. A los franjabonados fue adquirir ya sea la de local o de visita por 999 pesos, amigo. Entonces creo que el producto de franjabono es lógicamente una gran oportunidad para el aficionado. Finalmente, el búfalo subrayó que es importante que la afición se refleje en las tribunas del estadio, que es donde se apoya y se reclama el desempeño del equipo, por lo que espera que los poblanos apoyen a la franja desde el inmueble mundialista. Me ha tocado entrar y salir del club durante muchas veces, pero siempre soy de los aficionados. Siempre voy al estadio a apoyar. No podemos enojar o no, pero siempre hay que ir al estadio a apoyar. El primer deber como aficionado es ir a apoyar al estadio. No criticar por el teléfono, lo que criticar por el teléfono lo podemos hacer todo. Si quieren ir a desahogarse también es válido, pero vayan al estadio. Un saludo para toda la gente que está viendo Imagen Poblana, para los lectores también de Imagen Poblana y a toda la afición del Club Puebla. Mandarles un gran abrazo y agradecerles siempre el apoyo que han tenido para el equipo. Y los vemos en el estadio. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.